Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Again. En este vídeo vamos a analizar a fondo el segundo teaser trailer de la serie El Internado Las Cumbres. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, pues bienvenidos a una nueva entrega de Actualidad Pro. Esta sección donde en cada entrega repasamos las últimas y mejores noticias relacionadas con el mundo de la televisión. Y continuamos con El Internado Las Cumbres, esta nueva adaptación, esta nueva serie, remake, reboot. Que prepara A3 Media con la colaboración de Amazon Prime Video que llegará en febrero de 2021. La semana pasada analizamos el primer teaser. Si no lo habéis visto os dejaremos una tarjetita por aquí arriba para que le echéis un vistazo. Y tenemos además una nueva noticia. En este caso A3 Media ha declarado que un año después de emitirse la serie en Amazon Prime Video. Se emitirá seguramente también en A3 Media. Por lo que incluso en 2022 podríamos ver El Internado Las Cumbres directamente en Antena 3. O a lo mejor que forme parte de la plataforma de A3 Player Premium. Así que supongo que eso nos lo irán avanzando un poco más los detalles. Pero bueno, era algo que no contábamos. Pero bueno, me parece interesante. Pero bueno, en febrero vamos a poder disfrutarla esta serie en Amazon Prime Video. Vamos a analizar a fondo, fotograma por fotograma, este segundo teaser. De momento nos están dando un teaser a la semana. Al parecer no sé cuándo saldrá ese primer trailer. Yo creo que la primera o segunda semana de enero más tardar tiene que salir. Aunque dependiendo en qué parte de febrero se estrena. Porque si se estrena a finales de febrero dudo mucho que nos den el trailer tan pronto. Pero bueno, os iremos informando directamente aquí, desde Plague. Vamos a analizar ese segundo teaser que tiene muchos misterios. Bueno chicos, en el primer fotograma podemos ver a dos de los personajes con una especie de lámpara. Viendo algo que se esconde directamente en una especie de rendija. Para el misterio por supuesto va a seguir muy presente en esta serie. Vemos a una de las protagonistas en un pasillo sola con una linterna. La ambientación misteriosa me parece brutal. Creo que la han hecho muy bien. Aquí vemos el letreo de Amazon Exclusive. Con por supuesto uno de los protagonistas en una especie de pasillo o de túnel subterráneo. Algo muy parecido a los pasadizos de la serie original. Vemos como se encuentra con una especie de reja y tiene que marcharse. Aquí vemos a plena luz del día como arranca una de las clases de educación física. Algo que ya vimos en el primer teaser. Vemos aquí a los alumnos dirigirse seguramente a un acto público directamente del internado. Vemos como van súper rectos. Algo que sí que no veíamos en la serie original. Aquí vemos a una de las profesoras junto con otros personajes directamente al parecer en la capilla del internado. Vemos aquí a uno de los personajes apoyado en una pared. Al parecer como que comparte en esta ocasión pared con otro. O algo, me refiero, es algo que nos intentan hacer ver directamente en este tráiler. Vemos aquí a una de las protagonistas. Al parecer está en una especie de cueva o de túnel subterráneo. No nos dan muchas pistas porque entiendo que si no revelarían mucha trama directamente de la serie. Una de las protagonistas dice que no aguanta más, que se quiere ir. Básicamente los protagonistas están hablando de cómo poder fugarse del internado. Aquí les vemos corriendo por una especie de bodega. Y aquí vemos a tres de los protagonistas. Esta imagen me encanta, por eso la he elegido de miniatura. Porque aparte me recuerda mucho a la serie original. Y vemos a una de las protagonistas como si estuviese en bañador completamente mojada. Andando directamente por uno de los pasillos, todo el mundo se le queda mirando. Aquí vemos a cuatro de los protagonistas que han encontrado una especie de bote. Donde se puede ver algo como si fuesen restos humanos u órganos. No se ve muy bien, pero entiendo que nos lo irán avanzando poco a poco. Aquí vemos a dos de los protagonistas cuando estaban buscando algo al principio del fotograma. Vemos que encuentran una de las máscaras de esos protagonistas que vimos. Que bueno, dije que eran como máscaras de cuervo, pero bueno, son las máscaras que llevan los médicos durante la peste. Por lo que va a tener mucho que ver esa enfermedad seguramente durante esta serie, durante el internado de las cumbres. Por una parte sí que es muy parecido a la original. Recordamos que ya había un virus en la serie original. Y aquí finalmente vemos a algún protagonista abriendo una tumba. Algo que supuestamente también va a tener mucho que ver. Me ha gustado mucho este segundo teaser. Tengo ganas de ver el tráiler para ver un poco por dónde va a ir la trama, por dónde van a ir los giros. Y si tendrá alguna relación o no en la historia con el internado Laguna Negra, con la serie original. Tengo muchas ganas de verla y de ir descubriéndolo todo poco a poco directamente con vosotros. Bueno chicos, hasta aquí esta entrega de Actualidad Pro. Espero que os haya gustado el vídeo. Y recordad que el entretenimiento continúa en YouTube, redes sociales y podcast. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dadle al like. Si no está suscrito, suscribiros. Y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, play again. Y el próximo vídeo que salga, play again. Chao chicos.